buenas y bienvenidos amigos de youtube a un vídeo más para el canal en el vídeo de hoy te quiero hablar acerca de qué es contenido repetitivo que cuando uno llega a las 4000 horas y manda las solicitudes para monetización al día siguiente o al segundo día youtube te manda un mensaje diciéndote no ha podido monetizar tu canal porque tienes contenido repetitivo o contenido reutilizado y qué significa eso me imagino que debes de estar un poco decepcionado por esa noticia que youtube te ha mandado ya que con tanto esfuerzo y sacrificio has logrado conseguir las 4000 horas y los mil suscriptores que es el requisito que youtube exige a la hora de poder monetizar tu canal de youtube bueno señores en esta parte aquí me dice que el contenido repetitivo no tiene que ver nada con lo que es copyright sino que lo podemos dividir en tres tipos de criterios contenido similar dentro del mismo canal eso es algo repetitivo se evalúa si el canal tiene vídeos que son prácticamente iguales entre sí es decir si una persona lo ve le costaría diferenciarlo entre también afecta a los títulos y miniaturas eso quiere decir si tú por ejemplo tienes un vídeo en el canal y vuelves a subir el mismo vídeo con la misma miniatura el mismo título o sea vas a tener dos vídeos iguales eso viene siendo contenido repetitivo el cual youtube te lo califica como contenidos repetitivos tiene tu canal monetizados y haces ese tipo de vídeo repetitivo puede traerte problemas eso ya para la persona que tienen su canal monetizado y para las personas que no han monetizado su canal y ya tienen las 4000 horas y por ejemplo están utilizando contenido de creativa común que es una opción que nos dan el buscador que podemos utilizar vídeos de otras personas de otros youtubers si utilizamos ese contenido reutilizado y lo subimos a nuestro canal sin añadirle nada nuevo a ese contenido es imposible poder monetizar con esa clase de vídeos en un vídeo anterior hablé también de lo que son las músicas relajantes esas músicas que duran horas y horas y se repite la misma imagen y la misma melodía también eso puede afecta también eso puede afectar al momento de monetizar nuestro canal también aquí nos dice contenido simple este último criterio evalúa en particular la calidad del contenido no todo contenido es monetizable en youtube y el contenido simple puede ser desde un vídeo de una única imagen como estaba diciendo en todo el vídeo o foto y texto transistando o sea cuando el vídeo nada más se basa en una imagen o en un texto eso es algo simple con solo música de fondo y sin aparecer o poner la voz por parte del youtuber esto es contenido simple y no es monetizable así que no es 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 así que en este momento te voy a dar unos tips de vídeos los cuales te pueden perjudicar a la hora de monetizar tu canal o ya también cuando tú tengas tu canal monetizado que no puedes hacerlo aquí dice contenido repetitivo o sin sentido que no aporte nada nuevo ni valor educativo eso es uno me disculpan por los ruidos lo que pasa que aquí al lado están haciendo unas construcciones aquí dice contenidos contenido contenido producido en masa mediante plantillas o de forma programática o sea el contenido que tú subes y otra persona la está subiendo que es similar puede ser un concierto en vivo que fueron varias personas y lo están subiendo muchas personas iguales eso no se monetiza o un programa de televisión también puede ser videos videos que ya han subido anteriormente muchas veces otros creadores o sea que no puede subir un video que otra persona lo haga subido también sino que tiene que hacer contenido propio y original videos en los que exclusivamente se lean materiales de terceros como pantallazos en un sitio web eso viene siendo como videos así grabando la pantalla y eso por el estilo recopilaciones de canciones de varios artistas aunque tengan su permiso eso vienen siendo como mix de canciones de otros artistas eso aparte de que tiene copyright también te puede perjudicar la monetización de tu canal canciones idénticas a la original salvo que las hayas modificado de alguna manera eso viene siendo canciones de otros artistas que aunque tú le hagas modificaciones puedes tener problemas presentaciones de presentaciones de presentaciones de diapositivas o textos en movimiento de valor educativo limitado o nulo y con poca información nueva eso estaba no hablando que no se puede hacer ese tipo de contenido así con una imagen y que no se no hagan voces de nadie recopilaciones de videos cortos procedientes de otras redes sociales por ejemplo videos de instagram uno puede venirlo a subir a youtube a menos que tú le aporte un valor educativo con tu voz ya eso sí se puede subir videos que promocionan el contenido de otros creadores aunque tengan su permiso eso también nos trae problemas entonces aquí le voy a mencionar cinco videos que tú puedes monetizar sin causarte ninguna clase de problema varios videos que empiecen y terminen igual pero el grueso del contenido sea diferente o sea tú puedes hacer el video que empiecen igual también es diferente pero que en el transcurso del video vaya a ser diferente todo el contenido porque tú sabes que siempre en los videos se hacen intros siempre uno tiene un intro que empieza igual en todos los videos pero siempre ya a medida que el video va circulando va cambiando la temática una escena de una película donde has cambiado el guión y grabado voces nuevas quiere decir que tú puedes subir una película pero narrándole tu propia voz puedes un doblaje y algo como que pueda ser como de chiste repeticiones de un evento deportivo donde nos explica los movimientos acertados y desertados que realizó un atleta esos si se pueden monetizar cuando ya tú por ejemplo están agrando lo que sucedió en un partido en el partido deportivo ahí sí se pueden monetizar esos son algunos tips y tienen que tener mucha cuenta por experiencia propia yo había mandado la monetización dos veces para youtube y me la rechazaron dos veces por esa situación de contenido repetitivo porque en una tenía películas que había utilizado que no eran mías y llegué a las 4000 horas me pasé pero no se podía porque no era contenido propio sino que era contenido de tercero así que tengan cuenta a la hora de mandar su solicitud de monetización para que no le pase ese pequeño problema así que sin más preámbulos suscríbete dale me gusta este video comenta y nos vemos en un próximo video esto será hasta la próxima gracias